Este es un resumen de las noticias más importantes acontecidas durante el fin de semana en el departamento de Copán. Iniciamos. En la ciudad de Santa Rosa de Copán, en la colonia Divina Providencia, fue detenido un ciudadano por tener orden de captura pendiente por el supuesto delito de violación. Y es que mediante seguimiento y vigilancia por parte de agentes de la Dirección Policial de Investigaciones, DPI, y miembros de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, han logrado la detención de este ciudadano de 42 años de edad, originario del paraíso Copán. La orden de captura por el delito de violación fue emitida del pasado mes de enero del año 2008. Desde entonces, estaba pendiente su detención y judicialización en Copán. En el centro penal de la ciudad de Santa Rosa de Copán le han dado detención a un ciudadano que responde al nombre de José Alfredo, originario de Santa Rita de Copán. A quien al momento de hacerle los registros de rutina a la visita de los priados de libertad en el centro penal, se descubrió que intentaba introducir al centro penal aproximadamente dos libras de hierba seca supuesta marihuana. Dentro de cuatro chiles dulces y una libra de manteca, rápidamente fue puesto a la orden de agentes de la Dirección Policial de Investigaciones, DPI, en la ciudad de Santa Rosa de Copán. Quien se supone responsable del delito de facilitación de los medios para el tráfico de droga. Esta persona intentaba ingresar al centro penal de esta ciudad en un kilo de manteca y chiles, una sustancia supuestamente marihuana. De igual forma, se le dio detención y fue trasladado a las instalaciones de la policía para que se siga su trámite correspondiente. En el municipio de La Unión, en el sur del departamento de Copán, han detenido a un ciudadano por el supuesto delito de portación ilegal de arma de fuego en un lugar de ventas de bebidas alcohólicas. El ciudadano fue llevado inmediatamente a las instalaciones de la Dirección Policial de Investigaciones, DPI, para posteriormente ser presentado ante las autoridades fiscales respectivas. En la comunidad del Trigo de La Unión Copán, fue detenido otro ciudadano buscado con orden de captura por el supuesto delito de violación. Elementos de la Policía Nacional asignados a este municipio de La Unión Copán le daban seguimiento hasta que lograron la captura respectiva para posteriormente entregarlo a agentes de la Dirección Policial de Investigaciones en este departamento. En horas de la noche de este domingo, el Guardia de Seguridad del Relleno Sanitario Botallero de Basura de la Ciudad de Santa Rosa de Copán alertó a las autoridades policiales de la presencia del cuerpecito de un niño en este lugar. Inmediatamente se apersonaron agentes de la Dirección Policial de Investigaciones, DPI, Policía Nacional y Ministerio Público junto al médico forense, quienes en efecto determinaron que se trataba de un niño recién nacido, con sus nueve meses completos, y que aparentemente había nacido con vida pero sin saber qué fue lo que ocurrió, y personas sin escrúpulos decidieron lanzarlo a la basura, por lo que con la recolección de este fin de semana el cuerpecito del recién nacido terminó en este botadero de basura. El fiscal del Ministerio Público determinó enviar el cuerpo del niño a Medicina Forense de la Ciudad de San Pedro Sula para una evaluación más exhaustiva y determinar qué le sucedió a este pequeño cuando llegó a este mundo y decidieron desecharlo junto a la basura de la casa de habitación de algún barrio o colonia de la Ciudad de Santa Rosa de Copán. Este ha sido un resumen de las noticias más importantes acontecidas durante el fin de semana en el departamento de Copán. Con imágenes de David Villena, yo soy Santiago López Parable Como Habla, el referente de las noticias en Honduras. Buenos días.